Bien, el pasado lunes 15 de noviembre entró en vigencia el decreto 436 que prohíbe cualquier tipo de quema en el territorio nacional. Bueno, vamos a dialogar con el sargento Pedro Alzugaray de la subunidad Bichadero. Bueno, un gusto. Un placer recibirlos. Buen día para toda la teleaudiencia. Sí, como tú lo dijiste, el día 15 de noviembre entró en vigencia el decreto 436, que hasta el año pasado el mismo entraba en vigencia a partir del 1 de diciembre de cada año. Y este año, a raíz de la sequía que ya estamos viviendo y en conversación de la Dirección Nacional de Bomberos con el SINAE y lo que es la parte de meteorología, viendo la sequía que ya está reinando en el país y lo que se viene en los próximos meses, obviamente firmado por el señor Presidente de la República, a partir de este año el decreto 436 sufrió la modificativa que a partir del 15 de noviembre de cada año y hasta la segunda quincena del siguiente año de abril queda terminantemente prohibido la realización de quema de cualquier tipo al aire libre. Se exceptúa el tema de cocción de alimentos en zonas de camping, por ejemplo, que estén debidamente autorizados y aquellos que tienen la certificación en lo que es el decreto 111, que es el que estipula la reglamentación para ese tipo de lugares para acampar. ¿Cuáles serían las multas para las personas que no cumplen con este decreto? En ese caso, bueno, Bomberos concurre al lugar de verificarse que hubo una intencionalidad, eso pasa a Fiscalía y quedaría en manos de las autoridades ver el tema de las multas y, bueno, se verá cuáles son las resoluciones. ¿Hasta cuándo está este decreto en vigencia? A partir del 15 de noviembre de cada año y hasta la segunda quincena de abril del siguiente año, o sea, a partir de ahora en más, todos los años del 15 de noviembre de cada año y hasta la segunda quincena de abril del siguiente año, el decreto está vigente y dice que queda prohibido la realización de quema de cualquier tipo al aire libre. Mi recomendación para lo que es el municipio de Bichadero, encarecidamente le pedimos a toda la población que no hagan quemas, que no hagan... Tengo mugre, tengo... se me juntó pasto seco, que no quemen, que amontonen y dejen para quemar cuando se pueda. En el caso de las churrasqueras, voy a hacer un asado. Dentro de lo posible, si podemos, ponerle un matachispa arriba para que esas chispas no se dispersen. Pasan muchas veces, y acá hay un lugar que hay, techos con... de quincho, paja, material seco, muy volátil. Entonces vamos a evitar todo eso para que esto no pase a una tragedia algo mayor. ¿Para la gente que se va de camping, cuál se viene? Bueno, lo del camping, lo que te dije al principio. Los lugares de camping ya tienen un protocolo establecido por el Ecruto 111 y en esos lugares solamente se puede hacer para cocción de alimentos, debidamente el piso, si vamos a hacer en el piso que tenga por lo menos un diámetro de 5 metros, o sea, voy a hacer quema acá, por lo menos en un diámetro de 5 metros no puede existir. Ni las carpas cercas, ni vehículos. Una vez me alejé del lugar, apago el fuego, ¿ok? Vuelvo a reiterar, el piso limpio, a suelo mineral, rodeado con piedras, y ese fuego nunca lo voy a dejar solo, siempre vamos a estar... o sea, tener una persona presente en el lugar para que esté cuidando. Y una vez terminado, apagamos y nos vamos recién cuando nos arcioremos que ese fuego fue totalmente extinguido. ¿Algo más que quiera agregar? ¿Alguna otra recomendación? ¿Algo más que quiera agregarle a la población? De mi parte, sé que la gente en sí, en gran parte es consciente, pedimos la colaboración a la gente para que... para que, bueno, que se cuide, vamos a cuidarnos entre todos, estamos en un momento difícil por el tema de la pandemia y demás, y bueno, vamos a respetar, respetarnos entre todos, que esto va, si Dios quiere, va a terminar pronto. En el caso de incendio, ¿cuál sería el número que deberían llamar? El número de emergencia establecido hoy es el 911. En el caso de Bichadero, yo le voy a pasar los números nuestros, es el 244654-2942 y el 4654-2941. Con esos números, ya más directo al destacamento de Bichadero. Pero el número de emergencia, en caso de incendio, es el 911. Muy bien, bueno, no sé si querías agregar algo más, pero si no, bueno, agradecer el tiempo, la disposición, y bueno, siempre estamos a la orden. Bueno, igualmente a ustedes, muchas gracias, y gracias por este momento, por esta oportunidad que nunca está de más. Muchas gracias.